Resumen. Del libro La masonería y el catolicismo y cartas Rosacruces, de Max Heindel. En conclusión, podemos resumir los puntos de que hemos tratado en estos capítulos sobre francmasonería y catolicismo, teniendo en cuenta que la palabra catolicismo no se refiere aquí únicamente a la Iglesia Católica Romana, sino que se toma en su acepción universal, de modo que incluye todas las actividades promovidas por el sacerdocio o los hijos de Seth. El origen de las corrientes temporal y espiritual de evolución, es como sigue. Jehová creó al ser humano llamado Eva. El luciferario espíritu Samael se unió con Eva y engendró a su semidivino hijo Caín. Como quiera que Samael abandonó a Eva antes de que naciera el hijo, fue Caín el hijo de una viuda y una serpiente de sabiduría. Después Jehová creó a Adán, un ser también humano como Eva. Adán y Eva se unieron y engendraron un hijo, humano como ellos. Cuyo nombre fue Abel. Jehová es el dios lunar relacionado con el agua, y por esto hubo enemistad entre Caín, el hijo del fuego, y Abel, el hijo del agua. Así Caín mató a Abel, y Seth sustituyó a Abel. Con el tiempo y en el transcurso de muchas generaciones, los hijos de Caín fueron los artífices habilísimos en el uso del fuego y los metales. Su ideal era masculino y estaba personificado en Iram Aviv, el maestro de operarios. Por otra parte, los hijos de Seth fueron clérigos que mantuvieron el ideal femenino, simbolizado en la Virgen María y gobernaron a sus gentes por virtud del agua mágica colocada a la puerta de sus templos. Diversos intentos se hicieron para unir estas dos corrientes de humanidad y emancipar las de sus respectivos progenitores Jehová y Samael. Con este propósito se edificó el simbólico templo, según las instrucciones de Salomón, el hijo de Seth. Iram Aviv, el hijo de Caín había de fundir el mar de bronce. Pero este proyecto fracasó, según ya vimos y no pudo realizarse la intentada unión de las dos opuestas ramas de la humanidad. Moisés, el legislador y caudillo del Antiguo Testamento, más tarde reencarnado en la personalidad de Elías, guió al infantil género humano y últimamente reencarnó en Juan el Bautista, heraldo precursor de la nueva dispensación o era cristiana. Al propio tiempo renacían los demás actores del drama del mundo para que pudiesen auxiliar a sus hermanos. Al fundir Iram Aviv el mar de bronce recibió el bautismo de fuego y Caín lo emancipó de los espíritus luciferarios y diole un nuevo martillo y una nueva palabra. Al comienzo de la nueva era reencarnó Iram Aviv en la personalidad de Lázaro, el hijo de la viuda de Nain, y lo resucitó al toque de la poderosa garra del león de Judá, elevándolo a la categoría de los inmortales como Christian Rosenkreuz, Salomón, el hijo de Seth, reencarnó en Jesús, y el bautismo de agua, que le administró Juan, simboliza su emancipación del dominio de Jehová, pues al mismo momento del bautizo cedió su cuerpo para morada del descendiente Espíritu de Cristo a quien desde entonces siguió como discípulo. La religión se ha mancillado horriblemente en transcurso del tiempo y régimen dogmático empeñó su prístina pureza, de modo que ya no le cuadra el calificativo de católica, es decir, de universal. En todas direcciones se han desgajado ramas, sectas, e ismos. Pero todavía Jesús desde los mundos invisibles, abarca en su amor a todos los hijos de Seth, que con fe invoque en su nombre y llegará el día en que una a todas las diseminadas iglesias en el reino de Cristo. Christian Rosenkreuz recibió el encargo de aleccionar a los hijos de Caín que buscaban la luz del conocimiento en el sagrado fuego del místico santuario. Así como la energía infundida por su divino progenitor Samael movió a Caín al trabajo y la inventiva, así también la misma excitación espiritual mueve a sus descendientes a procurar su salvación por medio del fuego de las tribulaciones y elaborarse el aureo traje de bodas que es el ábrete sésamo del mundo invisible y aunque la purificante sangre de Jesús es de absoluta necesidad para millones de débiles hermanos, no cabe duda de que cuanto más seres humanos se afilien a la mística masonería para conscientemente construir el templo del alma, más pronto vendrá Cristo por segunda vez y más vigorosa será la raza que ha de regir por la ley del amor. Fin del libro La masonería y el catolicismo y cartas Rosacruces, de Max Heindel.